La ciencia siempre comienza en un desorden, si nos dejan un desorden, o sea, si la ciencia que tiene 300 años aceptando, usted tiene una idea de lo difícil que le ha sido a la ciencia poner al cerebro por encima del corazón. O sea, semióticamente, el corazón de Jesús, el corazoncito, hasta el año 90, era el símbolo del pensamiento, no del pensamiento, sino de la salud más conocida dentro de la parte del cuerpo. Obviamente, eso viene por la cultura judio-cristiana, en la época, imagínese, medieval, donde el corazón era el centro del alma. Hoy es martes, ¿no? Hoy no vamos a hablar pendejada. Ay, Velo, ¿y qué tú haces aquí? Velo, tú estuviste en esto, no es radio, pero quédate ahí, quédate ahí con nosotros. Mira, entonces, le tomó tantos años a la ciencia entender que el órgano rector es el cerebro. Y fue en el 1990, que se le llamó la década del cerebro, cuando la semiótica de la forma de ese guante de béisbol, ¿verdad?, que parece el cerebro, tomó preponderancia sobre el corazoncito de mierda. Porque es un grasecito. Que lo único que hace es bombear sangre. Un pedazo de carne con cuatro hoyos. Ya. Pero todavía, el médico principal es el cardiólogo. ¿Qué atraso? El cardiólogo es el médico principal. Y eso tiene que ver con la cultura judo-cristiana. Por eso hay que hablar así para romper los esquemas, ¿no? Que estamos en contra de nuestros amigos cardiólogos que nos salvan la vida, ¿no? Lidia Soto. Pero establecer panaceas, establecer tratamientos universales, siempre ha sido un disparate. Siempre ha sido la anticiencia. Siempre ha sido la forma en cómo el hombre, además de Dios, le busca explicación a lo desconocido. Eso es una realidad. Entonces... Y qué bueno. Entonces, escuchar, ¿no?, un caso de un señor que ha hecho todo el esfuerzo del mundo, como lo hace todo el que tiene algún tipo de situación con el espectro autista, porque van desde situaciones demasiado disímiles hasta situaciones que es lo contrario. Súper inteligente, súper dotados, con una incapacidad social y unos pensamientos rígidos que no se los quita nadie en el mundo. Nadie puede. Entonces, venir aquí a decir que él tiene una panacea, entiendo tu esfuerzo individual. Y tu deseo. Y tu deseo, porque tú tienes una condición en tu familia donde tú tienes que hacer eso. Pero otros, o miles o millones de personas que tienen relacionados en el espectro autista, no me vengas tú a hablar pendejada sin ser médico, sin ser verdaderamente un nutriólogo, sin ser verdaderamente un bioquímico, sin ser verdaderamente un biologista molecular, a decir que tú tienes la panacea para el... Que revierte el autismo. Pero tenemos hoy expertos, porque yo conozco el autismo desde la psiquiatría y del estudio de la neurociencia del cerebro neurodivergente, pero tenemos a un psiquiatra que en su práctica, además de haber estudiado, trabaja el autismo. Hoy es un día donde ustedes tienen poco que hacer, los psicólogos. Pero me gustaría... Tienen poco que hacer ustedes. Hacer una reflexión contigo, desde el punto de vista de la lógica práctica. Tú siempre estás reflexionando, eso es bueno. En este momento, usted ha comentado en el reflexionador. En el reflexionador. Ayer le cogiste miedo a los karatekas. Héctor, tú no crees. No, 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 suelta eso, hombre. Le cogiste miedo a los karatekas ayer. Tú no crees, Héctor. No, yo no creo. Que los vacíos... Tú no crees ni sabes. Los vacíos hay que llenarlos con cualquier cosa que parezca. Ese es el problema, que el hombre se ha pasado la vida llenando vacíos con pendejadas. Bueno, pero que si yo no tengo una cierta precisión, y vamos a ver si hoy nos declaran que podemos en alternativa precisa para atacar el autismo. Entonces, el sentido común se agarra de lo que más fácil entiende. Y la explicación que estaba dando el caballero ahí es una explicación que cualquiera lo entiende. Entonces, la gente se aferra para reducir el incertidumbre. No quiere hablar del gut brain, lo que se llama el gut, es el intestino, el intestino-cerebro. Se sabe que hay miles de hormonas, miles de aminoácidos, miles de neurotransmisores, miles que no los conocemos, que se comparten entre el cerebro y los intestinos. Eso se sabe. Y el corazón. Pero algunos dicen que el intestino piensa. Sí, el gut brain, sí. O sea, la microbiota. Pero qué barra basada es. No, la microbiota. No, sí, así que funciona. ¿Qué piensa? ¿Procesos mentales? No, procesos mentales. Se está volviendo el gut. Sí, pero el gut, o sea, la microbiota, perdón. Señores, no pasen vergüenza con ese tema. Pero vamos arriba. La microbiota intestinal te puede crear un ambiente tal que te predispone el cerebro a pensar de la manera en que ella quiere. Eso es otra cosa, pero hablar de procesos cognitivos, tú sabes la brega, perdón, tú sabes la brega que ha dado. El colorizo del intestino nada más, nada más. Bueno, por amor a Dios. Se absorbe y se reabsorbe. Todo, por amor a Dios. Pero tú sabes el tiempo que nos ha costado a nosotros. Aproximadamente dos mil y pico de años. Dos mil y pico de años. Dos mil y pico de años. Dos mil cenebros que se piensa. Coño, para entender. Y que el alma es un disparate inventado por todas las personas. Y ahora viene un grupo de que, porque una cosa. Que es el intestino. Mira, una cosa tú coger de que un paper, una vaina, y filtrarlo bruto así. Y venir y vomitarlo. Y decir, adi, que esta vaina, ahora esto piensa. Pero para eso es recetario, para eso mismo. Ah, puta bien. Para quitarle, bajarle los humos a todas esas cosas y aterrizar. Ahora, ¿qué es lo que sabe de esa vaina? Esto, yo decía en manera jocosa, que ese señor hay que darle ya el premio Nobel. ¿A Fausto Mata? No, no, el señor que estaba aquí diciendo que le vienes. ¿A Fausto Mata era el que estaba aquí? ¿Fausto Mata era? ¿Fausto Mata el comediante? ¿Aquí no era Fausto Mata que estaba aquí? No, no, no. ¿Y cuál es el Fausto? No, era un señor que tiene un hijo con condición autista. No, 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 no. Bueno, eso nada más el que lo tiene, lo puede vivir y lo... Fausto Hernández. Ah, Hernández. Pero yo vuelvo y digo, señores, tengan cuidado, no hay panacea. Fadul también tiene un... Pero hay placebo, no hay placebo, pero hay placebo. El doctor Fadul tiene una... Una cura milagrosa. ¿Tú conoces la cura de... No, no, quiero saber cuál es la cura de Fadul, porque lo que yo conozco es lo que sabemos. ¿Tú te pareces, Fadul? ¿Tú eres familia de Fadul? Quien está hablando es Luis Ortega, psiquiatra. El doctor Luis Ortega Pineda, psiquiatra, él trabaja el área infantil, y justamente al trabajar el área infantil, y esto es algo que yo quiero que la gente entienda hoy, trabaja los 18 primeros años del autismo. Porque el autismo, la mayoría ya son adultos. Y el autismo va desde un problema de base, ¿no? De un joven que no puede ser capaz de vestirse solo, hasta Elon Musk. Elon Musk, que yo creo que... O sea, ¿ustedes están entendiendo por dónde va el autismo? ¿Dónde va lo que se llama el cerebro neurodivergente? O sea... ¿Qué significa ser neurodivergente? Estamos hablando de un niño que no se sabe poner la ropa, hasta un posible Isaac Newton. Posible, uno, uno en millones de millones. No, no se puede... No, 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 hay mucho, hay un 1%. Mucho. Hollywood, Hollywood que te dice que hay... Hay un 2% de pacientes, no rebusnes, no rebusnes. Exactamente. Entonces, hay un 2%. Entonces... Aquí está el experto. Entonces, la persona que vino acá está más avanzada que los israelitas con la terapia hiperbálica. Déjame hacer una... Es que ahí es que voy. O sea... Quienes que pone aquí una... Ustedes saben cuál es la terapia hiperbálica, ¿verdad? Hiperbárica. Hiperbárica, exactamente. Mira, las cámaras de... Las cámaras de oxígeno se usan desde hace más de 4 años. Ya hace mucho tiempo, pero están aplicando en ese... A ver, Luis, Luis. Como diría... Una reflexión sobre esa persona. Habla alto, habla alto. Porque tenemos que comenzar. Y eso desde que comenzamos a... De que la difusión general en el mundo está en la de YouTube y el TikTok. No, de que hay TikTok, coño, aparece... Las pseudociencias se han multiplicado en demasí. Entonces, todas las personas que tenemos una pequeña experiencia, incluso padres que yo veo que hablan en los medios de comunicación, hablan de su experiencia, de su niño, de cómo ha evolucionado, de cómo lo que ellos han hecho le ha ido muy bien. Pero no saben que con un solo caso no pueden generalizar en lo que va a pasar con los otros niños en general. Ni siquiera la ciencia que nosotros hacemos, el doctor Guerrero... Todo el mundo. No, 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 ya no mencioné más nadie. Ni siquiera eso, cuando tenemos un tratamiento... Cuando tenemos un tratamiento... No mencioné más nadie. Se vio atentado decirlo, él de la rosa. No, 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 no. Hizo así lo de ese, sabe que tú eres mío. Usted no hace ciencia a ninguno de los dos. Escúchame, ni siquiera lo que nosotros sabemos que mejora dentro del espectro a un niño, le mejora a todos los niños. O sea, le mejora a una gran cantidad de niños. Si nosotros vemos las nuevas avances, vemos que hay una nueva teoría que se llaman columnas neuronales, la forma de ramificación de la neurona y cómo está comportado, cómo está en el comportamiento de los niños, cómo se puede acceder y explicar por qué los comportamientos de alteración sensorial, problemas de comunicación. Entonces, por la gran cantidad de neuronas, imagínense, en el Alzheimer, como nosotros conocemos, hay pocas neuronas. Se van perdiendo neuronas. El problema del autismo es que tiene demasiada neurona. Y por eso es que... Exceso de información, interacciones neuronales. Exactamente. Entonces, lo que nosotros hacemos en la evolución de nuestro cerebro es comenzar a cortar cosas para poder generar mejor información entre nuestro cerebro. Y eso pasa a los 2 años, a los 12 años, a los 18 años, a los 26 años, como sabe, Guerrero. Y en ese momento es que sabemos que el autismo no hace ese proceso natural que hacemos nosotros. Por lo tanto, ellos tienen sobreexposición de neuronas. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en los tratamientos? Disminuir o remodular, Guerrero que sabe mucho de eso, remodular ese cerebro para que él comience a volver a cortar el césped que está mal. ¿Cómo lo hacemos? De diferentes formas, incluyendo el tratamiento alimentario. Claro que sí, eso también ayuda. Es que la alimentación es universal. Sí, pero hay dietas especiales que sabemos que ayudan al proceso del autismo. Eso lo sabemos y está establecido como protocolo. Esa enfermedad mental, esa misma dieta que hace ese señor, se puede implementar para el trastorno bipolar. Claro. Inclusive, con quien más se ha trabajado el gut brain, o sea, el cerebro intestino, es con el trastorno bipolar. Y con la esquizofrenia. Bueno, sí, pero la esquizofrenia al final lo recoge todo, ¿no entiendes? Pero es una realidad, una buena alimentación. Óyeme, tú sabes lo que es el cerebro, que es un balance entre efecto oxidativo, el estrés oxidativo y la capacidad de sacar ese estrés oxidativo. O sea, si tú no comes, coño, puedes ser un autista cualquiera. Claro, pero mi idea es que, ok, los padres tienen mucha experiencia y ese señor Fausto Hernández, ¿no? Fausto Hernández, yo lo conozco, he hablado con él, y tiene años leyendo, no investigando, son cosas diferentes. Él está leyendo información y experimentando con su hijo y que le ha ido muy bien. Por la evolución. Qué bueno. Y qué bueno, ¿no? Por la evolución natural de él, como estábamos hablando. O porque sí tal vez funcionó en el caso de esa dieta. Eso no lo podemos determinar. Porque para hablar... ¿En qué aspecto? ¿En qué le ha dicho que...? Exacto. ¿Cuál es el aspecto dentro del espectro autista en donde esa dieta tiene algún tipo de incidencia positiva? Claro. Ahí es donde quiero entrar, perdóname, Héctor. Lo que Fausto está planteando es una hipótesis, no una teoría. El que está mucho en la ciencia... Es que ni siquiera es una hipótesis. No, porque él parte... Él tiene una empiria. Él tiene una... Exacto. Él tiene una idea. Pero formó una hipótesis. La hipótesis es parte de una empiria. Claro. No es una hipótesis. Cuando estamos hablando de ciencia, no podemos decir que, como se ha cualquerizado la hipótesis, porque yo estoy pensando que algo puede ser así, eso es una hipótesis. Eso no es una hipótesis científica. Una hipótesis científica tiene que tener una base teórica sobre la cual tú la vas a establecer. Pero recuerda que él acaba de decir que Fausto tiene más de una década teorizando sobre el tema. O sea, él se ha documentado en torno al tema. Vamos a plantear que es una hipótesis. Yo lo que quiero decir es que no es una teoría. Si le funcionó al hijo de él, hay que ver cómo dice Héctor. ¿A qué tú llamas que funciona? Porque yo estoy seguro que si evalúan a su hijo, seguirá siendo una persona dentro del espectro autista. Ahora, que tiene más funcionalidad para algunas cosas. Perfecto, bravo. Las terapias también pueden hacer eso. Porque hay niños y niñas que quizás no hablaban y con la terapia puede que hablen. Entonces, si el tuyo, bravo, que con tu sapiencia o con tu dedicación ha logrado muchas cosas, qué bueno. Pero si lo evaluamos, es muy probable que todavía siga dentro del espectro. No como él dice que yo lo curo a mi hijo, yo lo saco de ahí. Eso es un disparate que me cuse. No, es un disparate. Pero es un otracismo temporal porque, o sea, él está planteando una cosa de hoy que se hacía hace mucho tiempo. ¿Se cura realmente el autismo? ¿Cómo dice? Mira, el autismo o el espectro autista, como es que se debe decir, no tiene una cura porque no es una enfermedad. Empezando por ahí, no es una enfermedad. No podemos curar lo que no es una enfermedad. Es una condición. Ok. Ok. Una condición que se puede desarrollar en un grupo de infantes o del neurodesarrollo porque nadie se hace autista tampoco, que es un mito de algunas personas, ¿no? Y comienza a decir, yo soy autista a los 24 años, a los 23 años. Ok. El diagnóstico. Claro, porque el diagnóstico es un problema cuando hay una cosa de moda. La salud mental ahora está de moda y el autismo. Creemos que todo lo que pasa con nuestros niños de dos años y menores es autismo. O sea, hay una sobrediagnosticación de autismo. Hay un sobreexposición del término autismo y creemos que hay una también, hay una sobrediagnóstico del autismo. ¿Sobrediagnóstico? Yo creo que sí, porque si buscamos las estadísticas, en el 2022 había uno en cada 43 niños dentro del espectro, alrededor de 1.8. Pero eso era en Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos, claro, porque nosotros no tenemos estadísticas, por lo tanto no podemos hacer. Aquí, por eso te digo. Y el otro, este año, el año 23, había uno de cada 36, o sea, hubo casi 70, 80% de aumento en un año de diagnóstico. ¿Qué pasa? Nosotros hemos visto que muchos síndromes genéticos, muchas alteraciones del neurodesarrollo, incluyendo el déficit de atención y otros trastornos del neurodesarrollo, pues lo catalogan como autismo, muy rápido y sin la debida rigurosidad que se debe. Entonces, vemos como muchos de estos diagnósticos, como puede pasar en el caso del invitado que estuvo anterior, yo no digo que no tiene que no está dentro del espectro el niño, pero pudo haber sido una equivocación de diagnóstico y que se evolucione a un estado mucho mejor. Entonces, decir que vamos a curar algo que no está enfermo es un error y tenemos que comenzar a tratar a esta población como lo que es una condición, por lo tanto le damos las habilidades suficientes, pero no le decimos que están enfermos. ¿Cómo se detecta la condición temprana y cómo hacer una clasificación para poder identificar correctamente? Mira, actualmente, vamos a hablar de lo actual y lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es que sabemos que el autismo en la mayoría de veces podemos comenzar a ver los signos reales entre año y medio y dos años, que comienza una regresión en la mayoría de los casos. Vuelvo y le digo, no podemos generalizar en todos los casos porque hay niños dentro del espectro que comienzan a dar síntomas muy temprano, seis meses, ocho meses, nueve meses, con el tipo de llanto o cómo se comporta o con el contacto visual, pero no todos se comportan así. Hay otro grupo de niños con el espectro que van muy bien hasta los dos años, año y medio y comienzan a retroceder. Comienzan entre el año, año y medio, comienzan a hablar, comienzan a decir palabras, comienzan a interactuar bien, conectan bien con las personas y en el año y medio y dos años comienzan a retroceder todo eso que ya habían adquirido y entonces hay que ponerle atención porque ahí es que tenemos que comenzar a diagnosticar. El diagnóstico ideal se hace entre el año y medio o dos años. El diagnóstico ideal actualmente. Cuando tú usaste la palabra, discúlpame, tú me puedes corregir, de sobrediagnosticación es porque se toman casos que realmente no tienen esa condición y entonces hay una mala apreciación al respecto. Por ejemplo, un niño en un colegio que se ha distraído pero a lo mejor no tiene esa condición y entonces se ha evaluado de esa manera. Yo creo que en República Dominicana, doctor, usted sabe más que yo es, pero acuérdese, a nosotros nos dan dos materias, tres materias, psicopatología uno, psicopatología dos, psicología clínica uno, psicología clínica dos y en este tema yo entendía que en República Dominicana por el contrario hay una incapacidad de poder identificar a tiempo y todavía hay una especie de tabú con respecto al tema que ahora con la celebración y este tipo de cosas y algunas instituciones que han aparecido, que son pocas, dicho de paso sea, es que se está pensando evidenciar de que a los muchachos le dicen brutos, le dicen que tienen incapacidad, cuando realmente tienen esta condición que yo no sé por qué no le llaman trastorno y le llaman condición, si inhabilita al sujeto tanto individual, familiar y socialmente. Pero no en todos los casos, lo inhabilita. Y aunque sea en todos los casos, si tú pierdes un miembro, a ti no te llaman enfermo de miembro, sino que tú tienes una condición que perdiste un brazo, no sé si tú me entiendes, entonces es una condición que hay que, te da discapacidad pero no te da una enfermedad tú perder un miembro y eso se comporta igual con el espectro. Para ayudarte, por ejemplo, cuando alguien tiene alguna discapacidad, por eso se quitó el discapacitado, porque no queda discapacitado, tiene una discapacidad pero tiene capacidad para hacer otras cosas. Cuando tú le dices discapacitado a alguien o menos válido, estás minimizando su capacidad de hacer otras tareas, por eso se le llama persona con discapacidad, no discapacitado o menos válido. Pero se piensa en lo mismo o no? No, no necesariamente se piensa en lo mismo porque en el discapacitado tú buscas la forma de cómo adaptar la situación y adaptarlo a él, darle terapia y darle incluso elementos robóticos y todo lo demás. Entonces, nosotros buscamos la forma de cómo mejorar esa persona porque tiene una dificultad, igual que en el autismo. Buscamos la forma de cómo mejorar esas condiciones. Realmente hay un tema, pero sí hay un miedo a lacerar, hay un miedo a etiquetar y que esas etiquetas no sirvan para tú ayudar. Pero eso pasa en salud mental todo el tiempo. Eso pasa en salud mental todo el tiempo y sí que ahí nosotros no nos podemos ir a los extremos de creer que todo lo tenemos que desetiquetar y todo lo tenemos que tratar con pinza, vamos a decir, pero también tenemos que tener en cuenta de que nosotros funcionamos socialmente y tenemos conceptos y creamos conceptos y asociamos conceptos. Por lo tanto, cada vez que tú le dices a una persona esquizofrénica, tú le estás diciendo que es lo peor del mundo, que es psicótico, que es sucio. Como la persona bipolar también le dicen. Exactamente. Entonces, comenzamos a asociar eso y lo que buscamos cuando cambiamos los nombres de esos trastornos es desestigmatizar al grupo de personas. ¿Entiendes? Pero a veces no lo desensibilizamos como hay que desensibilizarlo por usar eufemismos que a la postre vamos a seguir. Por ejemplo, en el área mía, gestión humana y no quieren decirle administración de recursos humanos o qué sé yo qué. No, el talento humano, pero siguen tratándolo igual que como lo trataban antes. Como que no le decían, ya no le dicen empleado, le dicen colaborador. Le dicen colaborador, pero lo siguen tratando como jornalero. Totalmente. Igual, entonces no tiene sentido cambiar el concepto si lo voy a tratar igual. Sí, pero eso es un problema a nivel global. Cambiamos los conceptos, pero no hacemos los cambios reales que necesitamos en las personas. En cuanto a los diagnósticos, aquí hay excelentes profesionales, neurólogos, psiquiatras, neuropsicólogos que saben diagnosticar el espectro autista. Pero hay un problema muy grande que ni siquiera nosotros tenemos estadísticas del autismo. No sabemos cuántos autistas hay en los colegios, no sabemos cuántos espectros autistas están en nuestras calles, cuántos adultos espectros lo tenemos. Entonces, si no sabemos, si no tenemos la base para cómo impactar a ese grupo de personas, no podemos impactarla, podemos impactar a un individuo, yo puedo impactar a los 200 pacientes míos, porque tengo un protocolo, tenemos un protocolo y un grupo de psicólogos, psiquiatras y terapeutas que trabajan, pero yo no puedo impactar a la sociedad completa de los 300, 400 mil personas que están en nuestro país, que están dentro del espectro. ¿Qué iba a decir Manauri? No, que miren, yo tengo la dicha de producir un programa sobre autismo, se llama Azul. Si me tiene que invitar algún día. Claro, y he estado de lleno con esta comunidad y cuando tú te topas con la realidad de frente, yo no tengo hijos dentro del espectro autista, pero los conductores que están ahí y el equipo de producción tienen hijos e hijas con el espectro autista y cuando tú te topas con ese espectro, porque realmente es un espectro, a veces que la gente entiende que cuando tú dices que alguien tiene autismo, es como que la misma persona igual para todos, es realmente un espectro, ahí hay cuatro niños con autismo y no son iguales, pero totalmente diferentes y lo que hemos invitado adultos y niños también son totalmente diferentes, pero es que realmente es un espectro, es un abanico bastante amplio. Tú tienes personas con autismo que son muy funcionales, presentan algunas, digamos, características que quizás el ruido le molesta, no son muy sociables, tienden a enfocarse en una cosa específica, si en informática son muy buenos en informática, si en matemática son muy buenos en matemática, si es en algún deporte son muy buenos en deporte y Héctor ponía el ejemplo del Mocs, hablaba de Einstein, porque se ha creído que esas personas han tenido algún tipo, Messi, bueno de Messi incluso ya lo han diagnosticado. Muchos científicos que desarrollaron el método científico tuvieron esa condición. Se le atribuye, se le atribuye porque no fueron diagnosticados. Hay algunos que se han sido diagnosticados. A Messi se la diagnosticó. No, no, a Messi sí, pero yo te digo científicos que ya murieron. Sí, sí, que ya murieron. Porque los autistas tienen una característica, sobre todo, vamos a decir, el agudo, que es el que más se concentra. O el grado 3. El grado 3. El que tiene más dificultades funcionales. Sobre todo social. No, sobre todo no. Se habla de grados dependiendo de la necesidad de ayuda que tenga el niño. Entonces, mientras más ayuda necesite, incluyendo la comunicación, lo que es la estereotipia, la interacción social, que esos son los tres principales puntos dentro del espectro, pues entonces, mientras más necesitemos ayudar a ese niño, un grado más alto va a tener y peor. Son tres grados, ¿verdad? Porque el autismo tiene una parte luminosa. Y el grado funcional. Que de esos rayos lo hemos tocado acá, que es la capacidad de concentración que puede tener. Se llama hiperfoco. Exacto. Concentración. Que eso lo puede hacer entonces ser, vamos a decir, un genio, una persona que te coge en ese punto, que te coge una revista y te la lee y de repente se la aprende completamente porque su mundo interior es amplísimo pero su mundo social es muy limitado y en eso consiste. Ahora, pregunto yo, real y efectivamente cuando estamos dando técnicas para abordar cualquier síndrome se supone es porque hemos encontrado la génesis del problema. No siempre, no siempre tenemos la génesis. lo otro es entonces inventar. No, están haciendo, no, están haciendo, buscándole un paliativo al efecto, no directamente a la causa porque llegar a la causa va a requerir estudios como se han hecho hasta ahora, muchos estudios. Entonces lo que se hace es controlar, no eliminar. Estamos mejorando y controlando y desarrollando. Sabemos las dificultades, nosotros conocemos el cerebro y sabemos cómo funciona y sabemos que tenemos aquí en la frente, cerca de la frente, el área motora primaria y eso habla sobre cómo se va a mover el niño. Entonces lo que nosotros hacemos es a medio de las terapias ocupacionales, las terapias conductuales, las nuevas técnicas de neuromodulación y todo lo mismo. Buscar ese tratamiento para ese síntoma del autismo o del espectro, lo que es la parte motora o lo que es la parte comunicacional con las terapias del habla, con la estimulación, con el uso de la oxitocina, lo que buscamos es ese punto, mejorarlo o un grupo de síntomas mejorarlo porque todavía no sabemos exactamente cuál es toda la génesis. Porque tú hablaste ahorita de una sobre, vamos a decir, de una saturación o sobreprobación, no sé si podría decir un exceso en la producción de neurona y de neuroconexiones. Sí, eso está comprobado de que la mayoría del espectro autista pues tiene una sobre cantidad de neurona. Imagínense como el cerebro como un árbol. el árbol de nosotros hay que podarlo cada ciertos tiempos, a los dos años, a los seis años, a los doce años, pues en el caso del espectro siguen creciendo esas ramas, siguen creciendo esas ramas. El niño nace con una cantidad exorbitante, vamos a decir, todo, 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 de neurona, pero tiene que darse un proceso de poda. De poda neuronal, exactamente. En el caso del autista, ese proceso de poda parece que no se da. Parece. Se ha hecho estudio y esa es la teoría que más, o la hipótesis, que si es una hipótesis porque se ha planteado, se ha puesto investigación, se ha comprobado y se puede replicar, pues esa hipótesis es que no se está dando esa poda neuronal, esa remodulación neuronal en los niños que están en el espectro autista. Por eso, cuando tú le pones la mano en el hombro a un niño autista que tenga hipersensibilidad sensorial en esa área, pues entonces se molesta e incluso puede golpearte. ¿Por qué? Porque esa hipersensibilidad es porque tiene demasiada información que le está llegando. Esa, y eso lo vieron muy frecuente con el ruido. El ruido que cuando habla alguien muy bajito que a un niño puede molestarlo es por esa hipersensibilidad que tiene. Entonces, ellos escuchan cosas que nosotros no podemos escuchar. Es cierto. Porque ellos están sobre, con más información que la que nosotros queremos hablar en esa área porque cuando había que modularlo no se moduló adecuadamente. Y vuelvo y le digo, lo que buscamos en el tratamiento es que esos procesos naturales del niño se produzcan en algún momento. Siempre que comencemos más temprano lo vamos a producir más natural. ¿Cuál es el mayor avance en términos de esa condición que ha hecho la ciencia hasta el momento la neurología? Mira, los avances van en esta, el mayor avance siempre ha sido las terapias. Esos son los que hemos visto que dan más resultados. ¿Cuáles? Las terapias ocupacionales, casi siempre las terapias conductuales. ¿Aplicación de medicamentos? No, no. No, miren, los medicamentos, los medicamentos en el espectro están muy limitados porque no tenemos ningún medicamento que tengamos las pruebas totalmente de que mejora el neurodesarrollo que es lo que nosotros queremos. No sé si lo voy a pronunciar bien. Actividades. No sé si lo voy a pronunciar bien. Bumetanina. Bumetanina. Creo que es que se pronuncia. Es un medicamento que está usando la Universidad de Cambridge y la Universidad en China de Tangyao para tratar de mejorar lo más posible la condición del comportamiento social. Sí, tenemos muchas investigaciones. Hay muchas. Hay muchas investigaciones. Esa es la más avanzada ahora. A mí me mandaron el paper ahora. No, la más avanzada ahora mismo está la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina y la vasopresina son las que están llevando como el pie de lucha contra los dos síntomas principales del autismo que son la socialización, lo que tiene que ver con la socialización y el entender las emociones y el hablar. Por eso te pregunté el medicamento. Ahora sí, se aplica. Lo que digo es que tú me dijiste cuál es el que más funciona lo que más funciona es la terapia. Ahora, tenemos medicamentos nuevos y tenemos técnicas como la neuromodulación con la estimulación magnética transcarnial que sí han hecho paper, que hay paper que han mejorado la socialización. Por ejemplo, aquí en el país tenemos la estimulación magnética transcarnial y yo en mi centro la tengo y hemos dado más de 50 tratamientos de estimulación magnética transcarnial con una efectividad muy buena y centrándonos en qué han mejorado, qué han mejorado y si nosotros lo hemos medido porque tenemos la base de neuropsicología para poderlo medir. Claro. En la parte social han mejorado muchísimo. Sí, sí, esa es la más... En la parte social de cómo el niño está interactuando, en la conductual también han mejorado mucho. Estamos en los retos del habla pero sí que estamos trabajando con eso. Mira, dentro del espectro del autismo hay, como yo decía, diferentes niveles y no es que esté de moda, quizás ahora se diagnostica más porque la ciencia los avanza y hemos visto muchas figuras mediáticas que han dicho sí, mi hijo tiene autismo que quizás antes no lo hacía. Bueno, José Hernández lo hizo hace dos días pero por ejemplo yo tengo en la línea aquí a John Wayne que es un comunicador artista dominicano y activista full en eso que John Wayne tiene una hija que tiene autismo. John, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, buen día, bendiciones, bendiciones, gracias por el espacio y por la oportunidad. Bien, bien, el trabajo porque la semana está empezando. John, en el caso de tu hija ¿en qué nivel o grado se podría decir de autismo uno, dos, tres? Tres, severo, no verbal. Es un grado con altas complicaciones, muchos desafíos pero no se mide actualmente por el grado sino por niveles de ayuda requeridos para la persona. En el caso de mi niña requiere una ayuda un poquito más amplia que otros niños que están dentro del espectro. Claro, según la psicología y la psiquiatría tradicional. Yo soy fan de John Wayne, yo he oído mucho que él habla sobre su niña y yo sé incluso que tiene comorbilidad con epilepsia, si me puedes desmentir. John. John. No, no, sí, sí, tiene picos epilépticos de la niña. Tiene picos epilépticos. tiene varias síntomas. Sí, tiene otra comorbilidad, tiene una enfermedad comorbilidad. Porque se puede dar también eso. Es muy frecuente tener comorbilidad y una de las más frecuentes y por eso los neurólogos trabajan mucho, mucho de la mano con nosotros es la parte de las convulsiones en los pacientes de autismo. Y eso hace que el neurodesarrollo de ese niño sea incluso tal vez peor que lo que daría uno que está en el espectro autista que no tenga esta condición. Entonces, en el caso de John, por lo que yo he oído, vuelvo y le digo, yo no soy el médico de su niña, pero por lo que yo he oído, esa comorbilidad ha tal vez no ayudado porque lo que yo he oído es que él ha dado prácticamente todas las innovaciones, todas las condiciones, todas las terapias que él ha encontrado y que sabe que le pueden funcionar con muy buenos profesionales por lo que yo he visto, pero el grado todavía, porque lo que buscamos en el autismo no es curar, lo que buscamos en el autismo es funcionalidad, disminuir la necesidad de ayuda. En esa línea va mi pregunta para John Way. Bienvenido, John Way, y mi pregunta es para que llegue a todo el público, ¿cuándo haces tú el transfer o dice, acomodas tu mente, tu espacio, tu marco familiar? Porque para mí, el tratamiento de cualquier enfermedad psiquiátrica tiene que ver con dos elementos fundamentales, niveles de afrontamiento y niveles de apoyo. ¿Cómo ha cambiado tu familia? ¿Hasta qué punto tú te sientes confortable con este proceso, John? Mira, todo este de la, voy a hablar como visión personal de un padre, tú sabes, no como un profesional lo que sucedió, es que yo venía de otros procesos un poquito más difíciles que el autismo. Venía de la muerte de mi abuela que es mi madre, un proceso, procesos de cáncer en la familia también. O sea, no se me acabó el mundo. ¿Me entiendes? Entonces, quizás ya yo tenía un carácter médico formado de estar llevando donaciones de plaquetas, no de sangre, que las plaquetas son más difíciles de encontrar. La enfermedad de mi abuela también era algo recurrente, era el médico. O sea, esto a mí lo que desde el momento en que el diagnóstico sí hubo un impacto, sí hubo una tristeza, sí me afectó, pero más fue un tema de necesito solución. Y la limitante más grande que yo tuve que fue la que me hizo como explotar ese tema en el momento del diagnóstico fue el tema económico porque yo soy un tipo de clase humilde. Soy un muchachito de un barrio de San Carlos en el Distrito Nacional y cuando te hablan de tres terapias semanales y cuando te hablan de que tienes que hacerle tanto estudios médicos, neurológicos, resonancias, electrocefalogramas, electrocefalogramas, que son de seguimiento en el caso de mi niña por el tema que dijo de la epilepsia. Esto para mí económicamente fue devastador un tipo que en ese momento desempleado en pandemia. O sea, eso fue bueno, pero poco a poco según me he nutrido, he aprendido, he conocido grandes profesionales, se me han abierto grandes oportunidades gracias a mi talento y a mi trabajo. Creo que no ha sido un desafío más que adaptarnos como familia, crecer y educarnos. ¿Qué edad tiene? John, ¿qué edad tiene tu hija? Seis años. Seis años. Una pregunta. Tú dijiste que ella es no verbal. Sí. ¿Tú nunca has escuchado entonces de tu hija decir papi te amo? Se han logrado palabritas, pero pero ha sido un día, no, un papi te amo en conjunto no se ha logrado. Sería un un sueño hecho realidad porque si dice papá o leche o agua o jugo o cualquier palabrita que ha dicho en algún punto de su vida ha sido un día de fiesta aquí. Pero eso es un motivo de celebración enorme una palabrita de mi hija. Pero tal vez John, tú no lo has oído pero lo importante en el espectro no es el habla es la comunicación. Por lo tanto, si ella comunica el amor que te tiene pues entonces de otra manera y más lejos hoy yo trabajo redacción y aquí en casa yo hago el desayuno y yo la llevé a la nevera hoy desde que él levantó y le enseñé qué quiere de la nevera y le dije mira esto y me dijo no, o sea, me dijo que no con la cabeza y agarró lo que quería y me lo señaló y lo puso en la estufa. O sea, eso es comunicación. Exactamente. Yo quería plátano maduro. Yo quería plátano maduro. O sea, eso también es comunicación y eso es importante. Eso es un avance. John, gracias por este tiempo hermano. Bonito testimonio. y estamos a la orden siempre con cualquier inquietud agradecido por tenerme presente hermano Auri. Tú sabes que eres un hermano azul y gracias a ustedes por la oportunidad de aprovechar el contacto para decirles que tenemos un podcast llamado Azul que orientamos a esta comunidad de padres con fans profesionales fans activistas personas que de los medios también que dan su testimonio en Azul Podcast junto a León y yo Soria, Charmin Lía lo hacemos todos los lunes en YouTube Azul Podcast para que sepan y estamos abiertos a cualquier invitación por allá. Un abrazo John. Bendiciones. El tema del afecto es importante porque tú preguntaste esa frase perdón doctor esa frase papi te amo la palabra sería fácil pero el afecto tú sabes que es un puente demasiado largo para los tipos. Tú sabes qué pasa Noel los que tenemos hijos neurotípicos quizás es normal que nuestros hijos nos puedan comunicar lo que quieren nos puedan verbalizar lo que quieren nos digan te quiero te amo cualquier cosa y uno entiende que la humanidad que el mundo es así como es mi contexto pero hay otra realidad y John por ejemplo es un ejemplo de que su hija nunca le ha dicho papi te amo por eso te digo el puente afectivo es muy amplio entre las personas pero cuando su hija dice leche o papá es una fiesta pero para nosotros que quizás nuestros hijos son neurotípicos es algo normal el día a día pero tal vez lo tuyo no te dicen en el día a día papi te amo no tienes que recibir un reforzador económico y ahí es que viene y te dice papi te amo esa cultura ahí entra el alma Noel ahí entra el sentimiento de la niña y del padre y la conexión que traspasa todo entendimiento humano si pero hay hay una sociedad que te condiciona eso a no decir ese tipo de cosas hay que decirla porque es la realidad te embota el alma y te embota los sentimientos el amor el amor va más allá de cualquier cosa pero dice Luis dijo algo muy importante la comunicación que es otra cosa lo importante y tú hiciste una pregunta muy buena a John que yo quiero acotarla porque en eso cuando tú dices cómo tú te sentiste con el diagnóstico la forma en que damos el diagnóstico es vital para saber cómo los padres y la familia va a poder tener resiliencia con esa situación difícil entonces el equipo de profesional no puede ser ni muy ligero en dar el diagnóstico ni demasiado estricto para dar el diagnóstico ok tienen que ser el punto adecuado para que esa familia se adapte y pueda buscar soluciones reales de esa condición de ese problema para poder tener los resultados adecuados porque hemos visto muchos padres que porque le dieron mal el diagnóstico se lo dieron muy apresurado o los retrasaron demasiado se inhabilitan automáticamente no solamente se inhabilitan retrasan el tratamiento y eso es lo peor que puede pasar en un niño con el neurodesarrollo el retrasar el tratamiento es decir a los cuatro años es que él va a comenzar a hablar a los seis años yo era así cuando tenía cinco años y no hablaba entonces retrasan el tratamiento y ese retraso del desarrollo es imposible casi regresarlo son etapas evolutivas yo sé que tenemos muchas preguntas vamos a hacer una pausa cuando regresemos seguimos con el tema súper interesante vamos a coger llamadas de familias que tienen en su casa algún miembro con autismo para que nos cuenten su realidad y las personas neurotípicas entiendan que el mundo es diverso y por eso el autismo es un espectro 2 de abril hoy que el mundo está en la lucha por la concienciación sobre el autismo tenemos un programa especial en torno a este tema y yo le conversaba antes de la pausa que hay testimonios hay muchas personas que han dado a conocer que sus hijos están dentro del espectro y una de esas personas es una colega en materia de comunicación productora también que se llama Diana Familia que Diana Familia es un caso sui generis porque hablábamos hablábamos con John hace un momentico que la hija de John no verbaliza todavía pero en el caso de Diana Familia su hijo es hiper inteligente y ha tenido limitaciones en materia de educación porque su hijo ha tenido que repetir varias veces el mismo curso porque su capacidad cognitiva está cuatro cursos más arriba pero cuando intentan ponerlo más arriba el Ministerio de Educación dice no es que por su edad él tiene que estar con tal curso entonces tenemos a Diana Familia en la línea Diana buenos días ¿cómo estás? Buenos días Manauro buenos días equipo ¿cómo están? Hola muy bien estamos aquí conversando por el día del autismo y queremos que tú nos resumas realmente cuál ha sido las limitaciones que tú has tenido con tu hijo porque hay algunos casos sobre autismo que los niños o niñas tienen no verbalizan o están en grado 3 pero en el caso del tuyo es que es demasiado inteligente cuéntanos qué es lo que pasa bueno sí mira en el día de hoy que es el día como tú dices de la concienciación sobre el tema del autismo debemos saber que es un espectro el autismo es un espectro y no hay dos niños iguales entonces así como tú puedes encontrar algunos niños con algunas necesidades como tú dices que no verbalizan o que no socializan también podemos encontrar otros niños que sí verbalizan que sí socializan que sí pueden por ejemplo incluirse en la sociedad sin embargo la misma sociedad le pone la limitación de que bueno como eres muy inteligente pero tienes cierta edad tienes que ajustarte a estar en cierto grupo como tú mencionas el caso de mi hijo de Oscar Gael Oscar Gael es un niño que va a cumplir ahora 7 años y te saca raíces cuadradas te habla de la tabla periódica te habla del PI y te hace te habla de ciencia te habla de tecnología muchas otras cosas sin embargo en los colegios siempre me dicen que en este país no está permitido subir el niño de curso entonces me lo limitan y uno dice bueno pero y esa capacidad que yo puedo hacer con él mientras tanto él está él ha repetido primero tres veces en un colegio donde esta mañana él me dijo mami yo no quiero ir al colegio porque es que lo que la profesora me da ya yo me lo sé entonces la profesora buscándole la vuelta lo que hace es que lo pone de monitor porque él se expresa muy bien o lo lleva a otros cursos a quinto a sexto para que multiplique con ellos pero el sistema educativo me lo limita el sistema educativo no permite que el niño ni siquiera sea evaluado porque cuando ellos fueron al ministerio para pedir la evaluación luego de ellos en el colegio hacer la evaluación pertinente me dicen que no porque es que legalmente no se puede hacer nada y ahí es que tú te quedas con la duda ok pero tú dices el ministerio de educación no hombre no puede ser que es por eso que estamos atrasados aquí en este país pero en el ministerio de educación hay una dirección de colegios sí y una dirección de educación especial de manera personal tú te has acercado o algo al estilo en el ministerio mira la primera vez que yo fui al ministerio a hablar de mi situación yo fui personal fue cuando estábamos saliendo de la pandemia y ellos me dijeron todos los padres creen que sus hijos son especiales no podemos hacer nada eso me dijo a mí la persona que me recibió en el ministerio luego yo seguí investigando perdón luego seguí investigando y yo fui directamente al CAD que es una dependencia del ministerio de educación que trata esos casos y cuando yo fui al CAD también me cerraron las puertas también me dijeron que no que si el colegio tiraron la bola entonces yo lo cambié de colegio y este colegio hizo el intento e hizo las evaluaciones pertinentes pero también nos han cerrado las puertas entonces mientras tanto ya lo que me queda es hacer homeschooling a la par del colegio pero no hay una salida no hay una nadie me dice vamos a hacer tal cosa vamos a aprovecharlo y mi hijo al ser nivel 1 entonces como que no encuentran donde ponerlo porque el psicólogo Noel de la Rosa te va a hacer una pregunta salud un placer hablar con y escuchar tu experiencia me resulta un poquito extraño desde el punto de vista de la lógica del sistema educativo porque cuando tu transfieres a un niño de un colegio a otro lo primero que te le hacen es un sistema de evaluaciones tanto médica como a nivel de conocimiento para saber en que nivel pueden colocar al niño inclusive cuando un niño va de un país a otro también lo hacen o cuando regresa aquí lo reciben el sistema evalúa para ver en que nivel lo pueden poner lo que si tiene lógica es la incapacidad que tiene en República Dominicana de entender esta condición eso si te lo compro lo que no le compro a la gente que te han atendido a ti que debe ser a título personal es no entender que si un niño tiene una capacidad superior y maneja determinado contenido de tal curso se ubica en ese curso eso es lo que yo no entiendo por eso me resulta extraño voy a investigar hace unos años aquí se permitía de acuerdo a la evaluación ubicar a un niño de acuerdo al conocimiento sin embargo y es algo que también lo entiendo de un tiempo para acá se ha llegado a la conclusión de que el niño debe estar con sus pares por su desarrollo entonces independientemente del conocimiento que tenga el niño lo ponen por edad porque también entienden que psicológicamente poner un niño de 4 años por ejemplo con niños de 6 que no están a la par con él a nivel de desarrollo desarrollo a nivel de amiguitos a nivel de físico motoro exacto entonces puede traer problemas porque antes cuando se volaban de curso como nosotros decimos eso pasaba pero que pasa que aquí no hay un punto medio o sea o es Diana déjame decir algo que es lo que pasa con eso eso es verdad pero el problema es que nosotros queremos una sociedad flexible siendo políticas muy rígidas entonces en el caso de estos niños que lo que pasaba antes no era que había muchos padres que les subían cursos pagándole incluso a los colegios y entonces comenzaron a irnos al otro extremo nadie puede ir a un curso superior por sus pares es verdad que si lo hacen sin los criterios suficientes y sin la programación suficiente hay niños que van a estar emocionados afectados emocionalmente eso está muy claro pero también están afectados emocionalmente los que no pueden desarrollar sus capacidades intelectuales a nivel que está entonces ese niño de la señora Diana probablemente va a desarrollar una serie de ansiedades depresiones complicaciones por la forma en como se está desarrollando su nivel manejando su nivel cognitivo entonces queremos que nosotros seamos flexibles con como se comporta la sociedad pero nos dan reglas muy rígidas entonces tenemos que buscar como dice Diana un punto medio donde se puede evaluar cada caso pero fíjate que a ella no le han mencionado y darle los programas adecuados a cada caso a ella no le han mencionado que ordenanza plantea eso que resolución se tuvo que ley plantea eso porque yo tengo un equipo que dirijo que voy a hablar con ellos para investigar bien el caso mira fue tan rígido que el colegio ahora lo que pidió fue que como ya él va a cumplir siete años que lo pusieran en segundo porque tampoco es que estaban pidiendo que lo pusieran en quinto en segundo hay niños de siete años pero lo ponen cuando los niños cumplen de enero en adelante o sea antes de enero perdón en el primer en el primer semestre en el primer semestre exacto sin embargo mi hijo cumple los siete en abril y por esos meses por esos cuatro meses sin ningún tipo de evaluación de parte del ministerio porque en el colegio sí sino las evaluaciones pertinentes el ministerio dijo no a rajatabla entonces es lo que tú dices debe haber cierta flexibilidad con esas personas porque son muchos los niños que tienen capacidades por encima de la media pero no hay flexibilidad no es que lo pongan con niños mayores es que puedan adaptar un currículum exactamente para que esos niños no se aburran exactamente que si tú estás enseñando a multiplicar a esos niños y tú encuentras uno que ya sabe multiplicar no es que lo vuelen es que tú busques la manera de que ese niño muestre interés en ese mismo tema en la multiplicación por ponerte un ejemplo que si tú estás hablando del cuerpo humano con otros niños y tú te das cuenta de que hay uno que te está hablando de otros órganos que tú adaptes el currículum para ese otro Dayana Dayana perdóname yo como educadora hay interrogantes que tengo por ejemplo puede ser que tu niño tenga una capacidad cognitiva alta pero hay varios tipos de inteligencia en cuanto a la capacidad físico-motora en cuanto a sociabilización en cuanto a verbalización él está a la par con su edad o más avanzado porque puede ser que él está a la par con su edad sin embargo porque eso es como está dentro del espectro él tiene ciertas cosas con la sociabilización porque no tiene los mismos intereses que los otros niños por ejemplo los otros niños están jugando bicicleta él también pero llega un momento en que él dice no yo quiero jugar con números y él se aleja no es que no socializa pero tiene otros intereses tiene limitación Dayana te voy a recomendar un libro que me salvó la vida a mí que se llama Fuera de Serie y en ese texto precisamente tratan el tema de la complejidad de los genios y de este tipo de personas que tienen una capacidad por encima de su edad es casi imposible que en la sociedad tú te puedas desarraigar del efecto secundario de tener un genio por donde hay que empezar a entender al genio o a una persona con capacidad superior es por la casa inicialmente para saber cómo manejar esto y en un país como el de nosotros se te hace supremamente difícil ahora ¿qué colegio? ¿qué universidad? no le gustaría tener en su seno un genio ahora ¿se puede crear un currículum para cada persona con diferente nivel de inteligencia? no eso es imposible ¿qué pasa con este tipo de sujetos? y ahí en ese texto lo plantean de manera magistral bueno que en su parte social siempre van a tener un nivel de dificultad porque van a tener que relacionarse por ejemplo hay un muchacho en México que entró a los 10 años a la universidad ¿cuál era su problema? ese que tú estás planteando que con quien se relaciona el nivel de juego el nivel de interés lo que buscan no es el mismo que tienen ellos y eso es una cosa con que los padres van a tener que aprender a lidiar más que modificarlo es como como decíamos ahorita a mantenerlo sino como manejarlo adaptarlo Diana gracias por tu testimonio muy valioso aquí vimos ya dos puntos de vista uno que tiene uno que tiene una no verbal y en el caso de ella es que su hijo es más inteligente del promedio pero tiene esa limitación gracias Diana por tu testimonio gracias a ustedes feliz día bye bye yo creo que el sistema educativo dominicano real está preparado para remolcar estudiantes que tienen limitaciones de aprendizaje claro pero no está preparado para lidiar con estudiantes que sobrepasan los niveles normales del aprendizaje es que sí aquí nosotros formamos tú lo sabes aquí nosotros formamos psicólogos escolares y el psicólogo escolar precisamente es el que está llamado a intervenir cuando un niño tiene problemas en su proceso de aprendizaje en su contexto ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo pero una cosa es que ustedes formen psicólogos otra cosa es que el sistema estructural como tal esté preparado para aquí nada más tenemos por ejemplo un liceo científico que es en Villatapia que el promedio mínimo para usted estar ahí son 85 esos egresados todos cuando salen de ahí salen con becas fuera del país eso es uno y yo me he cansado de pelear por eso uno cuando aquí debería haber 700 mil liceos científicos por el nivel de coño desarrollo que presentan un liceo científico donde se dan becas no 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 oye que pasa el liceo científico en Villatapia es un liceo de ciencia pura como captan el talento cuando se dice el liceo es para lo que decimos bachillerato que es secundaria secundaria tú quieres regresar déjame ver cuáles son tus calificaciones si está por encima de 85 puntos te damos un examen y vemos como en el modelo porque ellos se modelan ellos se manejan en base de STEM que es ciencia matemática tecnología artes si en ese modelo encaja tu nivel de condición dele para acá pero para tú poder mantenerte tienes que estar en todo el país un solo así uno y si yo te cuento lo que le hicieron lo quitaron lo quitaron una vez si yo te cuento lo que le hicieron que le metieron una tabacalera ahí poño por favor político para fumar para desarrollar fumadores antes que sigamos yo quiero dar el número de teléfono de cabina para que las familias que tengan dentro de sus miembros una persona con autismo o conozcan de algún caso llamen y se desahoguen y expliquen cuál es la realidad de esta comunidad de la República Dominicana 809-50 6 6 9 3 9 3 8 0 9 5 6 6 9 3 9 3 ya me explique qué está pasando en su entorno con el autismo Noel tú sabes donde yo creo que he estado como sociedad como nación la debilidad de los diferentes grupos con niños que tienen algún tipo de condición si propio de esa edad es que por ejemplo los que tienen niños autistas se concentran en defender las causas de los autistas los que tienen síndrome de Down se concentran en defender las causas de los que tienen síndrome de Down si nosotros hiciéramos enfocáramos la situación en un solo contexto y agrupáramos todas esas condiciones yo creo que tendríamos una avanzada tendríamos un grupo mucho más fuerte para nosotros llevar sobre todo las autoridades las autoridades sí porque los grupos tienen esos intereses son de intereses ahí es que voy son grupos de intereses o sea a mí me interesa el autismo como tema pero no me interesa el síndrome de Down sí pero lo que tienen que llevar la voz cantante son las autoridades de decir este grupo de personas que tienen intereses separados cómo agruparlos y darle un beneficio colectivo pero de dónde salen los gobernantes del mismo pueblo que está dividido entonces si nosotros que tenemos interés a lo que yo quiero llamar la atención es que yo creo que yo tengo un problema que es específico mío y tú tienes otro que es específico tuyo yo me voy a interesar por el tuyo y tú te interesas por el mío ustedes ahorita y así vamos a trabajar pero no es si el nosotros no tenemos estadística nuestro nuestro CAE por ejemplo no tiene nosotros tenemos una joya ahí que es el CAE que deberíamos estar explotando a nivel de investigación para nosotros saber qué está pasando como el espectro tan amplio qué está pasando en nuestro país con la cantidad de personas pero también el síndrome de Down pero también los parálisis cerebrales en todas esas cosas entonces cada uno tiene que pensar claro en sus intereses el grupo lo piensa en su grupo pero el Estado es que tiene que dar las políticas hacia dónde van el colectivo general pero el Estado hace su plan de desarrollo lo que no lo hace en función de lo que dicen las encuestas que le interesa a la gente eso es lo que ellos hacen para poder convencer el voto ni siquiera lo hacen así aquí tenemos las personas que no dirigen y tú me puedes decir mucho más que yo de cómo funcionan pero ellos llegan con un librito en la cabeza y en realidad ellos buscan más el interés personal o colectivo en su general o sea si yo soy de la provincia de San Cristóbal lucho por la provincia de San Cristóbal lucho por la provincia de San Cristóbal lucho por el autismo porque hay dos o tres niños o en mi caso personal tengo un niño con autismo entonces estoy luchando por ese colectivo pero el problema es que no tengo no tengo la generalidad no tengo no tengo el bien común a mí me sorprende todo claro hay políticos que están aspirando ahora que están proponiendo pero ni siquiera la ley cuando ya se puso están presentando propuestas para para la defensa no el ejecutivo no promulgó ninguna de esas leyes que tienen que ver con salud no vamos a decir los nombres pero yo he escuchado en los debates en los debates que están haciendo hay una ley de autismo señores que reposa en el poder ejecutivo que no se ha aprobado pero que no le dan seguimiento y cuánto no le dan seguimiento hace rato que pasaron los días hábiles para él vamos a activarle la neurona a las personas que nos están escuchando el doctor Guerrero Heredia mencionó un par de nombres yo dije así como imaginándome que personalidad preeminente de la historia han tenido Asperger entonces miren acá lo que me sale Isaac Newton Albert Einstein Charles Darwin Bill Gates Steven Spielberg Kenny Reed Susan Boyler Tim Burton Sid Barrett Woody Allen Greta Thunberg bueno Greta sí está bien Greta está bien en esa lista y muchos más muchos más señores cuando fueron niños el diagnóstico todavía ni existía para que tú lo sepas sí no no yo te lo estoy diciendo pero que una cosa que salga en el lista pero eso lo dijo Guerrero Heredia no no importa pero te lo dijo ahorita mira a Aristóteles le dan confesión intelectual de que es un 160 por ahí no lo sabemos pero eso es hipótesis exacto eso es hipótesis y te sale en un listado por eso cuando yo leo algo yo una vez lo cuestiono espérate déjame tirar el cálculo pero tu libro es una hipótesis y es un becelo y es un becelo no es una hipótesis porque ya yo investigué hice el levantamiento y tengo una demostración ahí y esa lista parece que hicieron un levantamiento tengo lo mismo una teoría ya lo mismo es teoría ya tú sabes yo te digo con eso con esos listados que suelen salir de manera falandurera a veces yo te digo yo te digo según lo que ha dicho el experto acá y la historia de uno de los hombres más importantes de la física Michael Faraday es el Luis Holguín Luis Holguín no pero está bien es un experto es un experto en su área es un experto entonces según los datos que él nos da uno puede hacer una inferencia científica y Michael Faraday tenía Asperger ok ya queda poco tiempo del programa pero para concluir cuáles son los tres principales retos que presenta la sociedad dominicana para con la comunidad autista miren lo primero es estadificar poder poder mirar en una foto en un panorama ok qué está sucediendo con la cantidad y la forma en cómo estamos manejando el autismo en todas las áreas o sea cuántos somos cuántos somos y qué estamos haciendo exacto y qué estamos haciendo quién están haciendo y quiénes están preparados para trabajar luego comenzar a promover los dispositivos para intervenir las áreas más delicadas si nosotros tenemos una cantidad de autismo muy alto en las escuelas pues tenemos que llevar a los terapeutas a los médicos a los psicólogos escolares a los psicoeducativos que son muy importantes y a la familia para poder intervenir adecuadamente esos puntos clave y poder cambiarlas el rumbo donde va la comunidad autista y hay una cosa muy importante y es el factor determinante de cómo va a ir un paciente con el espectro autista y es la familia la familia no es la medicina no es la terapia no es la cantidad de veces que nosotros llevemos a dar neuroestimulación o darle oxitocina o darle cualquier medicamento es cómo trabaja la familia a ese niño con el espectro ¿por qué? porque las terapias las escuelas todo tiene un tiempo limitado por lo tanto nosotros como padres como tíos como cuidadores de un niño tenemos que prepararnos para poder ayudar a ese niño todos los días a todas horas para poder desarrollar esa falta de desarrollo que tiene ese niño o ese diferente desarrollo que tiene ese niño con el espectro autista si nosotros hacemos esos tres elementos que son primero mirarlo luego buscar los puntos álgidos y darle psicoeducación y habilidades y recursos tanto físicos como económicos a esa familia pues si vamos a impactar en nuestro país lo que es el espectro autista hay que hacer un trabajo Luis recuérdate con los padres el concepto de cuidar al cuidador que es un elemento supremamente importante eso está dentro de los recursos y de hecho con este caso con este caso porque el síndrome de Down sería un cachuco con respecto a a veces las manifestaciones que tienen depende del grado sí porque hay niños que son agresivos yo vi el caso de una señora mira el caso mira este caso que me llegó es un adolescente ella está prácticamente con su abuela que su abuela tiene un diagnóstico de cáncer y el niño es agresivo entonces él agrede a la abuela la mamá no tiene empleo y no sabe cómo lidiar con la situación si atiende al niño y desatiende a la mamá la mamá se le muere si atiende a la mamá y desatiende al niño el niño se pone violento pero ella misma ella misma dice yo estoy en un estado de depresión que yo no sé cuál de los tres que se va primero porque yo estoy en agonía prácticamente yo creo para concluir y me perdonan que usted teniendo o no teniendo en su familia una persona con autismo usted siendo neurotípico o sea cualquier otro tipo de diagnóstico hasta incluso algún tipo de discapacidad creo que el mayor favor que se le puede hacer a esta sociedad es tener más empatía y empatía no solamente desde el punto de vista colectivo sino también las autoridades y saber que aunque el estado esté compuesto por 10 a 11 millones de dominicanos hay muchos tipos de personas y no solamente tú puedes pensar que los que son neurotípicos son necesariamente todos sino que hay una variedad dentro de esa variedad hay que responderle a todos y a todas porque cada uno que porte una cédula y aún sin portarla es dominicano y merece igual nivel de importancia que todos entonces una cadena entonces es cuidar a los que nos cuidan que cuidan a los cuidadores es que hay que cuidarlo porque si no no va a poder cuidar en otros países eso se está trabajando mucho ahora cuidar el cuidador por ejemplo aquí no hay un dispositivo el estado debe de cuidarnos nosotros que están haciendo aquí no hay un dispositivo de hospital de día hospital de día es cuidar al cuidador porque nosotros llevamos a esos niños de 8 de la mañana a 5 de la tarde a recibir terapia a tener buena buena estimulación y el padre o el tutor está trabajando está tranquilo está buscando la forma y eso es cuidar al cuidador y cuando llegue la noche tiene la fuerza para poder lidiar crear condiciones y no hay ningún dispositivo en este país para eso Luis entonces una pregunta como dicen que está de modo el autismo el que trabaja con autismo se hace rico no no se hace rico ¿cómo que no? no no lamentablemente no se hace rico hay formas lo que pasa es que muchas veces queremos monetizar todo lo que tiene que ver con la salud incluso el autismo y lamentablemente hay algunos charlatanes algunos falsantes algunos estafadores que utilizan el autismo para lucrarse económicamente dando tratamientos tal vez que no eso pasa en todas las áreas en todas las áreas pero en la salud como es niño los niños son mucho más sensibles nosotros somos mucho nosotros vamos lo que sea por los niños entonces si yo tengo un niño con una condición y me dicen que esto me va a ayudar yo pago lo que sea yo pago lo que sea yo vendo lo que sea pero no le digas a Fausto Hernández por favor no le digas 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 Gracias.